y con chamaco y un plebe del rancho son muy buenos y muy talentosos pero no sólo en la música que crees que se fueron para ver si saben o no hacer pan de muerto crees que pudieron lo que no pues vamos a ver banda machuca plebes del rancho un rico pan de muerto pues aquí estamos listo ya no sabemos hacerlo pero pues esperemos que nos enseñe un bien para que nos salga bueno oye pues entramos mis queridos plebes a la panadería ya estamos aquí en la panadería adentro y bueno aquí está mi amiga pamela cómo estás pamela hola muy bien gracias tú nos vas a enseñar a hacer esto sí vamos a hacer pan de muerto qué necesitamos para entrar necesitan ponerse las filipinas y las ruedas vamos a ayudar a mi compa para arriba para arriba para arriba el sobrero vámonos vámonos ricky vámonos ahí estoy listo listo vamos a rayar naranja esto para darle sabor al pan y es el bueno aquí vamos a rayar la cáscara es lo que tiene más sabor que sigue después ya le echamos este el fermento naranja que más ahora sí vamos a hacer la mezcla para la masa completa todo 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 azúcar la yema de huevo y la mantequilla también sal sí sal lo que hace es potenciar el sabor hay que mezclar bien sí exacto vamos a mezclar sobre la mesa sí el prefermento que hicimos primero perfecto y ya la tenemos aquí entonces pues ya le empezamos a desinflar de esta masa nos salen más o menos 13 13 panes de muertos ya está el pan de muerto ya nada más hay que dejarlo fermentar para poderlo hornear y miren nada más cómo quedan los panes lo que hicieron los plebes del rancho exactamente aquí están ya los panes fermentados decorados el esfuerzo volvió la pena sí así es este pues ahorita vamos a probar a ver cómo nos quedaron los los panes de muertos estamos aquí con pamela y doña leite el plebes del rancho también presentes en mando machuca muchas gracias señores los plebes del rancho viste ese pan de muerto con conejito de chocolate se ve buenísimo la verdad se ve que les quedó bien sale el sol lunes a viernes de 8 a 12 del día participa en imagen televisión